Música Se llama Mi Casa y es un nuevo modelo de atención a los mayores. Un modelo con el que se quiere dar un paso al frente a la prestación de este servicio y con el que se quiere apostar por una atención profesional centrada en unidades de convivencia para los residentes. Tan solo nueve residencias públicas y privadas de la comunidad participan de esta iniciativa que centra la atención en módulos que al mismo tiempo son centros, multiservicios y unidades de convivencia. En la provincia de León, únicamente la Residencia San Blas de Fabero participa en esta experiencia piloto en la que se pueden apreciar las ventajas del proyecto Mi Casa, un modelo que permite a los mayores disponer de su habitación individual y de espacios poco habituales como su propia cocina. Es un modelo más personalizado, se centra mucho en el interés de la persona y no tanto en el interés de la organización del centro. Se le pregunta a la persona en todo momento qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Mi Casa es un proyecto innovador, tanto que las personas que en él participan se sienten así, como en su casa. En el caso de la Residencia San Blas de Fabero, 13 habitaciones han sido acondicionadas para este proyecto en el que participan un total de 15 residentes. Todos ellos disfrutan de ventajas tan especiales como poder incorporar su propio mobiliario a la habitación. Si ella se quiere traer sus propios muebles para la habitación, que le recuerden, que le hagan sentir vivencias anteriores, los pueden traer. Los espacios comunes son más pequeños que en una residencia, lo que favorece la interrelación entre las personas. Incluso tienen la posibilidad de cocinar o de poner la lavadora, si quieren. Muy importante la aromaterapia en este proyecto. El impulso de la Junta a este proyecto es decidido y para su desarrollo será clave las experiencias y las valoraciones obtenidas durante la prueba piloto. Cuando desde la Junta se nos propuso que entrásemos y que formásemos parte de este proyecto piloto, no lo dudamos, llevamos un mes, las valoraciones todavía es muy precipitado decirlo. Sí que ellos están muchísimo más contentos y el ambiente es muy agradable. Para quienes hoy disfrutan la residencia San Blas del proyecto Mi Casa, el resultado no puede ser más positivo. En el modelo de atención a los mayores, el desarrollo de este proyecto supone un elevado grado de atención, una prestación de ayuda aún más personalizada y un nivel de convivencia que conlleva incluso una mejoría de salud. Hombre, esto está mejor. Mejor que donde estamos en los activos. Aquí tenemos la cama un poco, la habitación más grande. Tenemos todas las atenciones que queremos. Muy bien. En estas unidades de convivencia quienes aquí se encuentran residiendo se sienten como en su propio hogar. No faltan las atenciones, ni falta el cariño, aspecto clave también para que el proyecto avance. Lo primero que se necesita es cariño. Aquí nos dan bien de cariño. Son muy cariños, son muy amables. Es Mi Casa, el proyecto que bajo la tutela de la Junta y con el impulso de la Fundación Pilares, quiere servir para dar un salto en la calidad a la atención que se presta a los mayores. ¡Gracias!